Patricio O'Guard se hizo con su séptimo top 10 de la temporada al finalizar noveno en Road América, pero este resultado no le alcanzó para mantener el liderato del campeonato. El mexicano completó un difícil fin de semana y vio cortada una racha de tres top 5 en fila, incluida una victoria la semana pasada para dejarle la cima al español Alex Palou, quien se llevó el triunfo con un rebase faltando dos vueltas por terminar. Fue una prueba en la que varios pilotos sufrieron con la tierra de los costados de la pista. Jimmy Johnson en la Vuelta 17 y Marcus Ericsson en la 23 terminaron afuera tras perder el control por lo anterior. Quienes sorprendieron fueron Romain Groslin y Kevin Magnussen, dos ex Fórmula 1. Magnussen, co-equipero por este fin de semana de pato y quien hizo su debut en la categoría, lideró al pelotón en una parte de la prueba, sin embargo, un problema en su coche lo hizo detenerse en plena pista. En el último tramo de la prueba, pato escaló desde la posición 15 hasta meterse a la pelea por el top 10. Tras un problema de Joseph Newgarden en el último rearranque a dos vueltas del final, Palou aprovechó y se despegó para tomar su segunda bandera de cuadros del año. Ganó la primera fecha de la campaña, Colton Herta y Will Power completaron el podio en Wisconsin. Luego de este resultado, Palou llegó a 349 puntos, 28 más que Ward. En tercer lugar, general se mantuvo Scott Dixon, a 53 unidades de distancia del español. El próximo compromiso del campeonato será el domingo 4 de julio en Middle High, antes de parar por el resto de ese mes hasta el 8 de agosto. El próximo compromiso del campeonato será el domingo 4 de julio. El próximo compromiso del campeonato será el domingo 4 de julio.